¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este martes 15 de diciembre, la medianía de este último mes del año, adentrándonos también a los días de la Navidad y de mucha actividad a nivel comercial. Vámonos con lo que ocurre, gracias por esa sintonía. Entre tanto, la ministra de Salud Pública se reunió con varios alcaldes para solicitarle su apoyo a efecto de prohibir actividades que propicien aglomeraciones de personas. Una reunión muy eficaz, o sea, era algo que esperábamos ambas partes. Ellos también están preocupados como nosotros por lo que se está dando, por los descuidos que se están dando en algunos lugares. A veces decimos que se nos está yendo las manos, pero la población se está relajando mucho. Afortunadamente no a todo nivel, pero esto es una reunión para hablar el mismo idioma, para conocer ambas partes porque ellos también están pasando por la misma problemática y en eso estamos, siguiendo con los lineamientos de salud. También vinieron a presentar la preocupación de que por estas fiestas de Navidad y de fin de año, pues muchos centros comerciales han aperturado ya directamente sus ventas, muchos mercados. Y entonces vinieron a pedirnos a nosotros como alcaldes municipales a que podamos seguir monitoreando y dando las medidas restrictivas en nuestros municipios a efecto de que las personas se den cuenta que la pandemia no ha pasado, que el COVID todavía está vigente y que por supuesto aún no tenemos ningún medicamento que pueda contrarrestar esta enfermedad. Tenemos a través de los medios de comunicación algunos municipios de algunos departamentos, por ejemplo en San Marcos estuvo el municipio de Ayutra me parece, en Quetzaltenango el municipio de Cabricán, también estuvo el municipio de Nueva Concepción en Escuintra, parece que el municipio de Misco también hizo una actividad inaugurando una pista de hielo y entonces pues eso realmente nos preocupa porque nosotros somos líderes y si nosotros no ponemos estas restricciones, si no ponemos el ejemplo, la gente pues no va a tomar las medidas necesarias que contengan los contagios masivos. Algunos jefes ediles expusieron que si bien no autorizan actividades masivas, necesitan el apoyo de las fuerzas de seguridad, pues hay mucha gente que incumple con las medidas de bioseguridad. Muchos malos son los que se han escuchado prácticamente que se quieren tomar denuncias contra alcaldes por acciones que no pueden continuar, siempre que la noción es a usted, que usted mencionó, pero claro que, no sé, la alcaldesa que está aquí conmigo y prácticamente que yo vi un área central, la gente para estos días se ha comprometido ya, no sé, en los demás municipios, que en las noches del 31 o del 24 abren sus negocios para que vayan a enfermarse pues con todo respeto, pero ¿quién me irá a detener esa obra de esas personas? Entonces, yo sí pido realmente por todos los compañeros que crean que nosotros no vamos a dar permisos, pero estoy seguro que la seguridad, que depende prácticamente de la gobernación, no tiene los elementos suficientes para andar deteniendo o andar, para no ser un montón de lugares que van a estar abiertos para que se dé esto. Yo creo que esto ya, su reactivación económica ya sobrepasó el límite porque están cobrando el doble del pasaje en todos lados, pero no están llevando la cantidad de pasajeros que se les oblige. Entonces, de repente tal vez habría algún mecanismo de parte de ustedes para platicar con PNC y la dirección general, porque yo creo que esos van a ser los puntos más complicados que van a tener los municipios en especial. Ahora con ferias, pues yo al menos en el municipio estoy cancelando todo, permisos de actividades de cualquier tipo, cualquiera que lo haga, lo va a hacer sin autorización municipal y ahí va a depender de salud y de la PNC, pues que actúe en verdad. Los, allá cuando fallece alguien, por cualquier razón, lo llevan a enterrar y lo van bailando. El otro día, bueno, un recorrido de un kilómetro lo hicieron como tres horas bailando, lo ponen en el suelo, lo levantan y es curioso esto, o sea, es algo muy extraño ahí, pero y toda la gente sin mascarillas. Y es que la situación podría salirse de control, las autoridades aseguraron hoy que en las últimas horas el índice de incremento de contagios por COVID-19 ha alcanzado picos del 17%. Mire, hoy se mantuvo el 14%, pero hay días que ha subido a 17% de positividad. Si ustedes se dan cuenta, muchos colegas, compañeros de trabajo, amigos, están resultando positivos, ¿verdad? Entonces, ese es un tema que ya nos da un indicativo de cómo estamos. Así que, sí vemos la curva también que va en aumento de la positividad y el riesgo es que puedan llegar a casos graves o severos en los hospitales. Pero para abordar casos leves estamos realizando las pruebas, dando kit de tratamientos y ahí vamos. ¿Se mantiene la capacidad del Ministerio? Sí, se mantiene la capacidad, pero yo insisto en que seamos responsables y que no expongamos a los médicos y a las enfermeras y al personal de apoyo a volverse a exponer gravemente en los servicios de tercer nivel. En más de la información nacional, hoy fue presentado el programa Acompáñame a Crecer, cuyo objetivo es fortalecer la salud y nutrición en niños de 0 a 4 años de edad. Autoridades de gobierno encabezadas por el presidente Alejandro Llamatey participaron en la firma del acuerdo gubernativo que conlleva cinco convenios, el cual da vida al programa Acompáñame a Crecer, destinado a la creación del Centro de Desarrollo Infantil Comunitario, los cuales permitirán atender casos de desnutrición con apoyo de instituciones internacionales, entre ellas UNICEF y la Unión Europea, en coordinación con los Ministerios de Salud, Educación y Agricultura. El representante de UNICEF y Tomás Peiker, embajador de la Unión Europea, reiteraron la importancia que tienen esas acciones con la niñez guatemalteca. Como UNICEF hemos venido apoyando al gobierno de Guatemala ya durante un tiempo en estos esfuerzos y estamos muy orgullosos, muy contentos y muy agradecidos al liderazgo del señor presidente y de la señora ministra que han tenido en este tema específico el desarrollo infantil porque, miren, la inversión en la infancia y especialmente en la primera infancia es la mejor inversión que puede hacer cualquier país. La Unión Europea es un aliado de Guatemala en su lucha para reducir la pobreza y nosotros damos una prioridad absoluta a los problemas que lamentablemente siguen afectando a gran parte de la niñez guatemalteca como son la violencia, la desnutrición y la vida en condiciones de pobreza. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, comentó que el convenio permite atender las demandas de ese sector de la población, además de garantizar a los niños de las familias más vulnerables una atención adecuada y en tiempo. Creo yo que invertir en la primera infancia, esto es histórico en nuestro país, ampliar la cobertura y firmar cinco convenios simultáneos con el sector empresarial, los organismos internacionales, también con la municipalidad, es parte de cómo los diferentes sectores están apostándole a la primera infancia. El programa busca garantizar el desarrollo de la niñez del país, especialmente en los municipios priorizados en el marco de la Gran Cruzada por la Desnutrición. El presidente de la República destacó la importancia de este programa destinado a atender a niños y niñas amenazados por la pobreza, pero sobre todo por la desnutrición. El presidente de la República, Alejandro Yamatey, comentó la importancia que tendrá el programa Acompáñame a Crecer, el cual fue creado bajo acuerdo gubernativo y que garantizará la atención integral de la niñez, que permite eliminar la desnutrición, erradicar la pobreza, prevenir la mortalidad y morbilidad infantil, así como lograr el desarrollo integral pleno al que tiene derecho la niñez. Es fundamental que este desarrollo se logre en el marco de un sistema de protección social para los niños de las familias más vulnerables. Para hacer efectivas estas acciones, es necesaria la intervención oportuna de las instituciones del Estado dentro del marco de sus competencias. Este acuerdo gubernativo crea el programa Acompáñame a Crecer y los Centros Comunitarios de Desarrollo Integral Infantil, con el objetivo de propiciar y garantizar el goce de los derechos de los niños, priorizados desde su concepción hasta los cuatro años de edad, mediante la implementación de acciones de prevención y atención integral, la participación y protagonismo de la familia y de su propia comunidad, con un enfoque inclusivo y pertinente culturalmente. El mandatario confirmó que más de 75 millones de quetzales, los cuales forman parte de los ahorros de la presidencia, serán destinados para la compra de alimentos suplementarios para niños y niñas, comprendidos entre los seis y veinticuatro meses. Tenemos más información de interés. Quedan pocos días para que vence el plazo del Ministerio de Economía para distribuir el Fondo de Protección del Empleado a los beneficiarios, pero es necesario que se publique el decreto treinta y cuatro dos mil veinte en el diario oficial. Los beneficiarios del Fondo de Protección del Empleo recibirán el pago de veintitrés días, equivalente a mil setecientos quetzales. Sin embargo, es necesario que el decreto aprobado por el Congreso de la República sea publicado en el diario oficial antes del dieciocho de diciembre. Así lo aseguraron autoridades del Ministerio de Economía. Ahorita es esperar a la publicación del decreto treinta y cuatro dos mil veinte, el cual permitiría legalmente la ejecución de esos fondos. Estamos hablando de ciento cuarenta y nueve millones y aproximadamente ochenta y seis mil beneficiarios que al treinta de septiembre todavía se encontraban suspendidos dentro del contexto del Fondo de Protección del Empleo. Una vez se habilita eso y dentro de los tiempos que permita la ejecución por parte del Ministerio de Finanzas, eso hará que el Ministerio de Economía lleve a cabo los procedimientos para asignar los recursos al CHN. El decreto, si no estoy mal ayer, llegó al Ejecutivo. Entonces, sí estamos un poco contra las cuerdas porque las fechas de ejecución por parte del Ministerio de Finanzas son del dieciocho de diciembre. El viceministro de Economía, Lizardo Bolaños, hizo un llamado para quienes aún tienen un remanente en sus cuentas para que lo utilicen antes del treinta y uno de diciembre. De lo contrario, el dinero regresará al Fondo Común. Un elemento muy importante que se mencionó dentro de la citación que es importante para los beneficiarios del fondo y es que al día de hoy se cuenta hasta el treinta y uno de diciembre para poder ejecutar los remanentes que tienen ellos en sus cuentas. Muchas veces la gente fue a los cajeros y en los cajeros no podía sacar billetes de sin cuenta. Y uno de los elementos ahí importantes para ellos es que puedan utilizar estos montos ya sea en comercios o que se acerquen a las agencias del CHN para poder retirar los mismos. La entrega de este fondo para los beneficiarios de protección del empleo será a través de depósito o retiro en agencias del crédito hipotecario nacional. Una vez sea publicado el decreto 34-2020 en el Diario Oficial. Hoy martes desde las seis de la mañana se realizó una requisa en la Granja Penal de Rehabilitación Pavón consignando a Braulio Alejandro González García, quien en sus pertenencias guardaba un teléfono móvil que se investiga estaría vinculado con extorsiones. Similar fue el operativo desarrollado en la cárcel de Cantel en Quetzaltenango, en donde se incautaron siete teléfonos móviles. Hoy la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, señaló la importancia de atender a grupos de personas que quedaron sin hogar a causa de las depresiones tropicales que golpearon Centroamérica en este año 2020. No solo desde Guatemala, pero pienso que también desde Honduras sí se va a ver un incremento de desplazamiento, pero pienso que el punto clave aquí es que las causas, como he dicho al inicio de mi presentación, se están sumando, se están acumulando, están todas interrelacionadas. Entonces, pienso que eso es una gota más, lo que es la tormenta, los huracanes, que empuja a las personas porque ya no tienen otra opción que huir. Entonces, pienso que, por cierto, cuando le agregas a la violencia, a la falta de oportunidad, a la persecución, un huracán que te destruye la vivienda, que destruye comunidades enteras, pues pienso que el desplazamiento forzoso sí va a aumentar. La caravana del amor de la maratón del juguete continúa convirtiendo juguetes en sonrisas y esta vez de los niños de Campur, que lo perdieron todo en las tormentas recientes. Pero vea usted qué reacciones más maravillosas captaron nuestras cámaras. El 5 de noviembre, todas estas casas quedaron inundadas. Ustedes pueden observar cómo todo quedó bajo el agua. Y aquí llega la maratón del juguete de Radio Sonora. Aquí está llegando para estos niños. Con estas caras de hoy, tiene la felicidad. Nos sentimos complacidos al llegar a este sector, otro de los emblemáticos, por las tormentas Eta y Yota. Se queda uno impresionado, con mucha tristeza, porque en realidad es mucha la necesidad que se ve por acá. Se le parte a uno el corazón, sinceramente, ver que esta gente está con mucha necesidad. De aquel lado, la tristeza, la desolación, la inundación, casas completamente desaparecidas, casas vacías a la orilla. Y de este lado, pues ya los niños se preparan para poder sonreír, para recibir un juguete que la gente, todos los guatemaltecos llevaron a la maratón, director. Y aquí están tremendas filas de niños, por lo menos mil niños aquí, en esta concentración que tenemos. De verdad, estamos muy alegres, porque hemos escuchado de todo lo que ha hecho Sonora. Y de verdad, viendo esta alegría de los niños, es de verdad, es muy duro. Y muchas gracias a ustedes por hacer esa colecta allá en la ciudad capital. Yo sé que muchos se lo dieron de mucho corazón. Y hoy estos niños, pues, van a cambiarle esa sonrisa a estos niños, niñas, que de otra manera, pues, perdieron sus juguetes. Y de verdad, es muy triste, pero sí, hoy vienen a cambiar eso. Y muchas gracias. 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 Estamos muy cerca de la Navidad y en el Aeropuerto Internacional Aurora se aumentó el personal de Migración y Salud para agilizar los procesos de atención a los pasajeros en esta época. Estamos preparados, hemos también solicitado más personal a Migración y a Salud, el cual está llegando ya al aeropuerto para poder atender ese tipo de pasajeros que sea más rápido. Ha habido muy buena colaboración de las aerolíneas en poder recibir, abordar a los pasajeros que pegan la prueba con validez 32 horas. Hemos tenido casos donde, por el tema de las conexiones, ya cuando arriban a Guatemala, pues, están vencidas las pruebas y las hemos hecho en el centro de salud instalado en el aeropuerto de Aurora. Esto ha facilitado muchísimo realmente para que, por la seguridad de salud de los guatemaltecos. El número de vuelos se ha normalizado en un 90%, por lo que se estima que incrementa la cantidad de viajeros para los últimos días de diciembre. Por ello, es importante que tome en cuenta las siguientes recomendaciones si va a salir del país. Para salir de Guatemala no necesitan ninguna prueba. Es una confusión que se ha tenido. Les reiteramos a todos los pasajeros que salen de Guatemala no necesitan una prueba. Sin embargo, tienen que atenerse a lo que en su destino requiere. Según cifras del Instituto Guatemalteco de Turismo, de septiembre a la fecha han ingresado más de 500 mil visitantes al país. Y son días especiales en donde llega la familia, pero siempre hay que tomar las precauciones del caso. Y también, pues, se extiende la recomendación para todo lo que hagamos. Hoy es el aniversario de Televisiete, 56 años, 15 de diciembre. Televisiete llega a 56 años de servirle al pueblo de Guatemala con lo mejor de la televisión. Así que nos congratulamos y le damos gracias por ser parte de esta gran audiencia que alrededor del mundo y, por supuesto, los cuatro puntos cardinales de Guatemala nos distinguen a diario. Muchas gracias. Buenas noches. Será hasta mañana cuando volvamos con más noticias.